ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice sofonías 3 13 un pueblo humilde y pobre que el señor ha dejado en el mundo para que sirviera de semilla viva en un mundo muerto de estos dice el profeta que no obrarán la iniquidad ni proferirán mentiras por tanto no usando de posición y de riquezas que los protegieran tampoco podrán esgrimir esas armas en las que tanto confían los impíos ni defender por medio de la astucia y el pecado serán pues destruidos de ningún modo tendrán alimento y descanso y no sólo se verán libres de peligro sino que también estarán tranquilos al abrigo de todo temor al mal las ovejas son débiles criaturas y los lobos sus terribles enemigos pero actualmente hay más ovejas que lobos y la causa de las ovejas va ganando terreno en cambio la de los lobos mengua llegará el día en que los rebaños de ovejas cubrirán toda la tierra y no se descubrirá un solo lobo las ovejas tienen un pastor que les dará pasto protección y paz no habrá quien las espante lo cual significa que ningún ser humano ni diabólico podrá amedrentar las quien podrá temorizar a la manada del señor cuando él está cerca reposamos en pastos verdes porque el mismo jesús es alimento y descanso para nuestras almas женas para las mujeres para hacer un corazón por los los sentenceamos y descanso para tomar el amor para hacer un corazón acción y Gracias por ver el video